Esta es la fama. La chiquis explota en contra de Ventaneando. Dice que jamás les volverá a dar una entrevista. Por este comentario de Ventaneando fue que la chiquis Rivera explotó contra los conductores porque dijeron que su hermana Yenica estaba gorda. Escúchalo aquí. Oye, la hermana está buena, ¿eh? Perdóname. ¿Está de espaldas o de frente la hermana? Dígame a alguien porque o tiene buena chichis o muy bonita de espaldas. Está de espaldas. Pero es hermana de chiquis. O está muy escotada o tiene buena chichis, no sé. Era Jackie, la otra, la de azul. Porque era tan gorda. Se está poniendo en forma, pero de huevo. Talía nos muestra su gran equilibrio y excelente flexibilidad. Es una yogadicta. Inés Gómez Montz festejó cinco meses de matrimonio unos días antes de dar a luz. Donald Trump le contestó a la Miss Universo colombiana Paulina Vega que, si lo criticaba por sus comentarios acerca de la inmigración, ¿por qué mantenía la corona? Que era un hipócrita. Ninel Conde y Yuri se reconcilian. Escúchalas a las dos. Derramando miel. Yo creo que era tiempo de reencontrarnos y, bueno, pues es que tenemos muchas cosas que hicimos de hace mucho tiempo las dos. Y antes de conocer a Juan, pues ella era mi amiga. Entonces yo pienso que a las amigas hay que retomarlas, ¿no? Yo le pedí disculpas, ella me pidió disculpas. Y, bueno, dijimos, borrón y cuenta nueva, amiga. Creo que las cosas... Yo me he mantenido al margen de los dos. A los dos los queremos mucho. Y, bueno, yo pienso que era el momento. Era el momento. ¿Y a Juan Cepeda crees que le guste esta situación? Ah, no sé si le guste o no le guste, pero yo no hago las cosas para que le guste a la gente. Yo hago las cosas para que le guste a Dios. Pues eso es lo que Dios me ha enseñado a tomar, a retomar mis relaciones. Y si hay que pedir perdón, pues perdonar. ¿Por qué no? Eso de perdonar es de valientes. Pues muy honrada, muy agradecida. La verdad que sí, de corazón le dije que gracias por sus palabras y por... Y por... Pues porque... Pues es una grande, ¿no? Unas palabras de una grande como lo es Yuri. Yo la conozco también como... Pues como amiga, aparte de como gran artista. Y pues es un honor para mí. Ay, ya pega, ya pega, ya pega. Ay, ya pega, ya pega. Mira, realmente nosotras lo que pasó, cada quien tomó caminos distintos. En mi vida pasaron ciertas cosas. Y pues lo que ustedes ya saben. Pero nunca hubo una situación de... Pues incómoda, desagradable. Que nosotros podamos decir, pasó esto, ¿no? Entonces simplemente fueron caminos distintos que se fueron tomando. Y pues gracias a Dios la intención de Amas es... Pues recobrar ese contacto. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.